La diputada por el Partido Centro Democrático, Ana Cristina Moreno, informó que las subregiones que más presentan altos índices de homicidio son el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño. Según la diputada Moreno, el incremento de este delito se debía al alto número de disidentes de las FARC. Por eso pide que si los desmovilizados de las FARC, que se acogieron al proceso de reintegración en el marco de los acuerdos, son identificados y judicializados por homicidio, deben perder todos los beneficios del proceso de paz. No tiene ningún sentido el esfuerzo que se ha hecho, lo que le ha implicado al país esa negociación de las FARC, los riesgos que se han corrido para que estas personas sigan delinquiendo y sigan siendo beneficiados por tantas garantías, tantas dádivas que se les otorgaron a través de los acuerdos con las FARC. Entonces, este es el llamado de atención que estamos haciendo, pedirle al gobierno departamental, a cada uno de los alcaldes, esa coordinación con policía, con ejército, porque es muy preocupante las cifras que están arrojando los diferentes delitos y en especial homicidio en lo que va corrido del año. Moreno informó que los disidentes de las FARC han creado 15 bandas criminales nuevas en el departamento de Antioquia. Por eso se une al llamado de atención que hace el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, al gobierno nacional para que le ponga orden al posconflicto y sea más efectivo a la hora de combatir las bandas criminales que hay en Antioquia y en el país. Vemos con poca seriedad el liderazgo del gobierno nacional en lo que ha sido este proceso, esta etapa post-acuerdo. Vemos esas disidencias de las FARC que tienen espacios donde están llevando nuevamente sus acciones criminales y nosotros estamos pidiendo que esos casos específicos de homicidios como los que se han visto en el norte de Antioquia, específicamente en Ituango, se judicialicen. La diputada Ana Cristina Moreno indicó que la gobernación de Antioquia, las alcaldías y la fuerza pública deben intensificar los operativos en las subregiones, de manera que ayuden a disminuir los homicidios en el departamento.